Flora Fernández afirmó que lleva más de 13 años de ser cliente de Aldesa. La mujer manifestó que hasta el mes de febrero nunca había existido problema alguno. Fernández comentó que al ser una compañía confiable, tanto ella como toda su familia decidió invertir ahorros e incluso herencias en este lugar. Sin embargo, se llevó la sorpresa el pasado 5 de marzo, cuando solicitó al corredor de bolsa dinero para hacer unos pagos del servicio médico de su madre. Según relató la mujer, la respuesta que obtuvo ese día fue que la empresa no tenía en ese momento el dinero disponible para dárselo. Me dijo, viera que le tengo malas noticias, Aldesa tiene problemas de liquidez, así de un momento a otro, y no le puedo devolver la plata ni se le pueden pagar los intereses. Yo en ese momento me parecía como que estaba en un mundo irreal, que no podía ser cierto lo que me estaba diciendo. Ya habían venido algunos indicios de que Aldesa no era muy bien portada, como por ejemplo cuando aparecen en los papeles de Panamá, cuando aparecen en la lista de los contribuyentes que pagan cero, y me dice el corredor de bolsa vio que no aparecimos en la lista de los que no pagan impuestos, y voy a buscar la lista y sí aparecen. Flora Fernández además manifestó que ha insistido en varias ocasiones, pero no ha recibido su dinero ni una respuesta, y afirmó que continuará hasta las últimas instancias para lograr recuperar las pertenencias de su familia. Ella ya realizó una serie de denuncias y espera que las entidades correspondientes puedan investigar el caso. Y de un momento a otro ya no hay nada. ¿En qué mes? ¿Febrero? En marzo. El 5 de marzo fue que yo lo llamé porque necesitaba dinero para atender a mi mamá, o sea, necesitaba intereses y una plata que estaba a la vista me dice, no, a la vista no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Yo siempre tenía una cierta cantidad de dinero a la vista, y yo aquí voy a reclamar y voy a hacer todo lo que tenga que hacer. Yo no me voy a quedar quieta, porque no estoy hablando de plata que nos robamos en ninguna actividad ilícita. Ha sido cada céntimo, ha sido esfuerzo de una familia trabajadora, dedicada nada más a trabajar y a ahorrar, a vivir en una frugalidad absoluta. Intentamos conocer la posición del presidente de Aldesa, Javier Chávez, sin embargo, tras varias llamadas telefónicas no fue posible contactarlo.